Nos despedimos con muchísima solidaridad con el pueblo cubano. Cuba es dignidad, es el lema del Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, que se va a celebrar este año, se celebra cada dos años, se celebra del 4 al 6 de octubre en Málaga, en la localidad de Torremolinos. Es el número 17 de estos encuentros que organiza, coordina el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba el MESC, este movimiento con el que tenemos una relación de hermandad absoluta desde el medio Cuba Información, este medio que además es sostenido con el apoyo de muchos de los colectivos que pertenecen al MESC y muchas personas de organizaciones del MESC. Bueno, pues hablaremos sobre este encuentro de solidaridad, traeremos informaciones, va a ser muy interesante en un momento en el que Cuba está en, lo que decíamos antes, una economía de guerra con una escasez importantísima, con gravísimos problemas económicos, en un momento histórico indudablemente muy delicado. Un momento crucial, yo diría que es un momento crucial, un momento donde se va a poner a prueba, se está poniendo a prueba ya la fortaleza de la revolución, la decisión y la determinación de la revolución a seguir adelante con un proyecto genuinamente social, solidario y emancipador. Se trata de eso, de la independencia, la soberanía del pueblo cubano, de la patria cubana. Y claro, el imperialismo apuesta por esa derrota y tiene como objetivo el que este año ya no hay revolución. Lo dicen incluso los asalariados, los peones asalariados, vulgares peones, que sirven a los intereses imperiales. Que este año ya, claro, tienen la esperanza puesta en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, donde previsiblemente, si no ocurre un cataclismo, Donald Trump parece ser, parece ser, será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues seguiremos combatiendo junto con el pueblo cubano, que quiere seguir defendiendo su soberanía a pesar de los pesares. Entonces, seguiremos combatiendo desde esta trinchera contra todas las mentiras, contra todos los inventos, 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 mentiras, indemostrables, pero que, bueno, sirven para esta guerra, para tratar de azuzarnos, provocarnos con mentiras, con cosas falsas. Bueno, no lo van a conseguir, no van a conseguir derrotar a Cuba, a su soberanía, a la revolución cubana. Y Cuba y el pueblo cubano saldrá de este bache en el que está debido, producto de una guerra implacable, inhumana, por parte de esta potencia imperialista que es el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta el próximo.